Bienvenidos al mundo de las cabezas de cono. Bueno, por ahí me han estado preguntando Oye Federico, dijiste que Alicia no lleva tasa crítica, ¿es cierto? Bueno, para eso estoy haciendo este cochino video. A ver, empecemos una vez. Bueno, ya le he hecho su revisión anteriormente, así que ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Bueno, rápidamente te digo que el ataque está bien como clasificación. Acá debe ser más de 10.000, acá debe ser mínimo 800 y acá, por supuesto, este de acá es su punto más débil. Obviamente debe ser mínimo 100. Y aquí viene lo importante, si te fijas, esta Alicia es como si fuese más o menos una Naomi. No es exactamente igual, pero más o menos debes hacerla algo así. Te concentras mucho más en el ataque, en el speed, obviamente daño crítico. Y aunque no lo creas, precisión me falta un poquito más, es por eso que en su artefacto tengo buena precisión. Acá, por ejemplo, sí, pues 14. Con que tengas más de 30% en el tercer skill creo que es suficiente. Pero la pregunta de por qué no requiere tasa crítica está acá, en el segundo skill. Ya que, aunque no lo creas, el skill más fuerte de Alicia es el segundo skill y no el tercer skill. El tercer skill pega a todos los enemigos tres veces y los puede congelar con un chance solamente de 25%. Pero si lo congelas, ganas un turno de forma instantánea. O bueno, si lo congelas o lo matas. En cierta forma el chance es muy poquito, no 25%. Pero como son muchos golpes, quizás por lo menos uno congelará. Entonces, asumiendo que vas a matar o congelar a uno de esos, tendrás un turno de forma automática instantánea para que uses el skill acá. Vamos a repasar qué dice. Ataca para infligir daño que aumenta proporcionalmente a la velocidad de ataque del enemigo. Recuerda que esto es según la speed de tu enemigo, más no la tuya. Por más que aquí tengas más 140, más 150, no importa. Este skill pega fuerte siempre y cuando tu enemigo sea muy rápido. Si tu enemigo es tanque, casi no vas a pegar mucho. Bueno, casi no tanto porque de todas formas pega bastante. Pero esta es la parte importante. El ataque siempre, siempre, siempre se producirá como un golpe crítico si el enemigo no tiene efectos beneficiosos. Es por eso que antes tuviste que haber stripeado. Idealmente con su hermana de viento, Tiana. Y bueno, si es que confías mucho en tu speed, tendrías que usar su líder skill. A ver, revisemos qué hace Alicia en arena. Ya hicimos hace poco un yulinazo, ahora tenemos que hacer un aliciazo. Acá, por ejemplo, lo dudo mucho puesto que tiene mucha resistencia, pero lo intento o no lo intento. Lo voy a intentar. Lo haré de esta forma, pero como no creo que sean tan rápidos, pues usaré su líder skill. Ojalá, ¿no? Ojalá congele. Dudo mucho que mate a alguien puesto que son muy tanques, así que no creo. Bueno, si es que también rompo defensa en todos, bueno, obviamente menos en la tipa de acá, Akroma. Por favor, Alicia, congela a uno solo, es lo que te pido. La reconcha de su madre no congeló a nadie puesto que fueron puros glancing hit, la puta madre. Bueno, pues sí, muy aparte del tema de la resistencia que deben tener, debe ser obviamente la cosa esta del glancing hit. Pues no, que ya sabes que en defensas Molly parece que tuviese un 100% de glancing hit. A ver, una vez más, congela. ¿Es en serio otra vez a nadie? ¿A nadie? Carajo, oye. Bueno, no hagas procs, no hagas procs y no hagas procs. Pues no importa qué hago acá, la verdad. Pero como te dije, si no son, me cortas el turno, esta tipa tiene nemesis. No, encima le pego fuerte, le pego un crítico, siendo que esta tipa no tiene críticos. Pero bueno, pues una vez más no era una defensa buena para atacar con Alicia. Esto que no tienen mucha velocidad. Y además que son muy tanques. Bueno, eso no me importa, la verdad. Me importa más bien encontrar a una defensa, carajo. A una defensa que tengan monstruos con quizás líder de skill speed. Speed, pero siempre y cuando pues yo crea que le pueda ganar en speed. A ver, ahora tu siguiente. Estos no tienen mucha speed, pero no son tan jodidos como las de hace rato. El problema es que si veo a una defensa que tiene, por ejemplo, un Samad, una Vanessa, como líder de skill y pues no sé, al costado tengan, no sé, pues... El problema es que si encuentro una defensa que tiene, por ejemplo, a un Samad, a su costado está una Clara, eh, me cortas el turno, gracias. Si al costado está Kaki, si está Clara, está Saban, está Tritón, seguramente sí me puedan joder, ¿no? A ver, por favor, acá no hay Glancing Hit que valga, así que por favor, congela a uno. Menos mal que congelé al tipo este puesto, que si es que me hace el counter por su pasiva, si es que está con Esper, me puede quitar el turno extra que tengo con este skill. Así que vamos a revisar el daño, pero aún así no creo que pues vea daños que superen los 50.000. Seguramente máximo 40.000. De hecho, no, al Bison le pegué unos 64.000, ¿no? Vamos a ver, pues sí, no son tan rápidos como... ¡Ay, carajo! No, ah, menos mal, pensé que había metido el segundo skill ahí, esa tipa, ya, ok. Congela a quien sea, o bueno, quizás mate al Perna, porque Perna es flacucho, ¿no? Y ganamos ahí 15 de tasa, pues sí, más o menos veo unos 15.000 por golpe, unos 45.000 total. Y como te das cuenta, no importa que solamente el 100% de barra. A ver, hasta quizás matemos al Perna este. De hecho, sí. Y repito, por más que ese Ariel esté con Nemesis, o doble Nemesis, o triple Nemesis, por más que gane la barra suficiente de ataque, yo tengo un turno automático, que es muy diferente, ya. A ver, con suerte congelo a alguien. Ok, sí lo hice. Y ahora metemos el skill para ver quizás el daño que hacemos acá en Vanessa. Ah, no tanto, ¿no? Solamente pego unos 45.000 nada. O quizás haga, pues, esa mecánica que así como hice con Yuli, llegando a G3 en arena normal con Alicia, pues, ¿no? Ya que, sí, esta tipa pega mucho más que Yuli, al menos con el segundo skill. Con el tercer skill, no. No me duermas. Ay, qué hija de... No, bueno, qué hijo de casi, casi me quiere congelar al tipo este. Bueno, la tipa esta. A ver. Congela a alguien. O bueno, matas y listo. Acá, el de acá, por supuesto que no. Seguramente en Gusas iba a haber daño tremendo. Sí, si te das cuenta fue más de 60.000. Por eso te digo que si no le vas a colocar mucha tasa crítica para que meta un golpe fuerte con el tercer skill, debes refugiarte en tu precisión para que mínimo congeles a alguien. Si no congelas, ahí estamos jodidos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí congelamos a tres. Y no importa que el imbécil este haga su payasada. Pues acá, buenas en todos, menos a la acá. Sí, por supuesto. Ahora falta que me digas que esa nana me gana en speed. Ah, ya. Y sobre todo si está con Sper, ¿no? Si está con este Sweet no me importaría. Porque, bueno, pues me limpio con Tiana. Pero si estaba con Sper y me gana, ya me jodo. A ver. Congela a alguien o quizás mates al Perna. Bueno, seguramente que sí. Ok. Lo mataste y lo congelaste. También maté a nana. Y acá se van al carajo todos. Ay, ay, ay. Ahora que lo pienso. Mira, a ver. Si me hace revenge con su básico me puede resetear el segundo skill, ¿no? De hecho, sí, no lo había pensado, ¿eh? Muéranse todos hijos de Pú. Pues sí, a esta tipa le pegué mucho más, ¿no? Le pegué unos 57.000. Ahí también quizás peco un poco yo por no tener demasiada precisión, ¿no? Quizás si tuviese pues solamente con runas unos 35, 40 quizás. Más el artefacto de allá de unos 14. Ah, ok. Ahí quizás pues con unos 50% sería mucho mejor, ¿no? A ver. Congela a alguien. Ya creo que a Iris. Creo que vi un counter, me pareció. Acá obviamente se van a morir todos. Sí, le saqué más daño al tipo de acá, pues no al Justin. Bueno, al menos esa vez tuve la suerte de haber en esta defensa que es tan lenta para estar en este rango. Creo que recién voy a entrar a C3, ¿en serio? Bueno, ahí la más rápida fue Rayleigh, ¿verdad? Bueno, congela a alguien, porfa. Y Alicia, Alicia, son tres golpes en cada uno. 25% es por golpes, sinceramente. ¿Por qué no congelas a uno solo? Pues sí, ¿no? Y de hecho creo que ese skill lo bufearon hace tiempo. Creo que era solamente un 15% para congelar, ¿no? Debería ser mínimo 50%, creo yo. A ver, otra vez. Ya esta vez sí congelé a dos encima. Pero esa ocasión pues solamente era de un cochino 15%. Bueno, también de pasada que estoy llevando su líder skill, ¿no? Porque si no confío en Speed, llevaría obviamente la Katy Perry como líder. Pero no confío en la maldita velocidad de la Tiana. A ver, aquí mínimo a coger la uno. Desgraciada, gracias. O mata por último, ¿no? Voy a sacar a Juan Bolls. 63.000, ¿eh? Si me gana, tendría que cambiar el líder skill o no hagas más turnos. Eso era lo que esperaba. Y el pollo, ojalá que no me corte o meta un básico nada más. Ya, no me está cortando. Acá, mete básico nada más, pollo. Ok, no me hagas más turnos, gracias. Váyanse al carajo todas acá. Bueno, un par. O todas en sí. Y a ver, ¿solo por qué sí? ¿Cuánto pego? Eh, 57.000. Porque como te lo dije al inicio de este video, pues el skill más fuerte de Alicia sorpresivamente es el segundo skill. No el tercer skill. El tercer skill, en cierta forma, es como un skill de tipo control, más que de daño, pues, ¿no? A ver, acá. Este skill seguramente mata a esta tipa de acá y a la de acá. A la de acá, quizás, con suerte. Mira, a ver. Si eran un poquito tanques, la saqué solamente 40.000, ¿no? Sí, pues, si tuviese su líder skill acá, seguramente acá le sacaba unos 50.000. Vamos a ver cómo está el Guadán. Tiene mucha protección por el abuelo, por la pasiva. Bueno, en cierta forma pasiva de Vanessa. Pero, como te dije, no quiero meter el skill acá. Solamente quiero ver si es que one-shoté a los cuatro. Lo dudo. Mínimo se mueren dos. O tres por último. Sobre todo si es que ves kinkis, porque kinky, pues, como fue nerfeado hace un tiempo, los skills que digan crítico asegurado, si le pueden hacer crítico al tipo de acá, pues, no, no me hagas hoy. No me hagas bien, gracias. Es ahí cuando te das cuenta que aún así Alicia, teniendo dos empujes como Bastet y Tiana, en este tipo de ataques, pues, sí, mínimo debe estar quizás en unos más 120 de speed por su pobre speedbase. A ver, matémoslos a todos. Pues, sí, obviamente la de acá no cuenta. Me va a ganar, por supuesto, el frigate. Es de ley y este tipo nunca derpea por lo que veo, ¿no? Ya, no hagas más turnos que... Eh, no, ese skill de stuneo no me gusta. Ay, Tiana, fuiste stuneada la pu... No, de hecho, pero te creo que... Creo que puedo hacer un comeback acá. Puedo. Creo que sí, aunque estés con doble will. Ya, no importa, las payasadas. Y váyanse, carajo, todos, ya. O, bueno, quizás debí meter ahí el tercer skill, ¿no? Para asegurarme. Ya no importa. Esto ya es GG para esta persona, aunque me ganó en speed. Bueno, ahora que lo pienso, quizás la Juno eso me corte el turno. Ni siquiera me cortaron el turno. Acá puede ser que sí me corten porque como gana speed, acá me cortan el turno, ¿verdad? No, ay, carajo, sí. ¡Hija de put! Dije ya, me salvé de que esa tipa derpeara. Pues no, pero no, Praja dijo, al carajo, tú te vas. Tengo que estuñarte a tu único nuclear de acá. No, era importante. Ahora sí no me cortan el turno. Pero vamos a matarlas a todas, ¿ya? Ah, cierto, olvidé que Juno se bufé la speed, maldita sea. Bueno, muérete de una vez. Y de hecho, aquí sí ya no me conviene dormir con... Bueno, perdón, dormir, congelar con el último skill, ¿no? Porque si lo ni mucha, lo duermo. ¿Qué tal, no duermo? No, congelo. Ahí sí que me jodo, así que váyanse al carajo todos a ver, como siempre. Pues sí, ¿no? 54.000. Asumiendo que son muy rápidos estos desgraciados. Así que, pues, acá sí no cuánto. Desearía que esta tipa también estuviese con DC. O sea, daño crítico. Aunque ese pollo me puede cortar el turno, como siempre, ¿no? Sobre todo nada más porque mi Alicia tiene... Ah, ok. Acá mete el básico y no me estuñes, ¿ya? Ok, gracias. Ah, sí. Quiero congelar a alguien menos mal que congelé a tres encima. Y muéranse todos, obviamente, menos a la K. No, de hecho, viendo esta cosa, pero también este skill pega según el speed, ¿no? Este tipo de acá siempre es lento. Pero con suerte sí lo mato. De hecho, sí, ¿no? Como te das cuenta, hay una gran diferencia cuando el monstruo tiene muy poca speed. Y otra cosa es cuando tiene demasiada speed. No, solamente le pegué, creo que fue, ¿cuánto? 27.000 o fue 21.000. Estas gorditas, por lo que veo, están de moda en la defensa, ¿no? Más que nada, en mi caso, sí me duele porque tengo multihits acá. Y ese 15% parece como si fuese, pues, un maldito 80% como Molly. Ay, ay, ay. Como no quiero que me hagan revenge o stuneo porque alguien me stuneó acá. Metemos el skill acá, pero quizás no mate a nadie. A ver. De hecho, sí mate a los kinkis, que seguro sí estaban con buena speed. Pero como esta gorda se hace con defensa y Ariel también, por supuesto que no. Ok. Vi que le pegué. Ay, no, 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 no. Mal que matar a esta cosa de acá de una vez. Antes de que... Antes de que haga eso. Maldita sea. Ahí es cuando me falta más speed en esta tipa de acá, ¿no? De Alicia. Porque 96 es muy poquito. Pues debe tener por encima de 100. Bueno, pues déjame ver si gano esta porquería. Bueno, aunque ahora que lo veo... Ok, Masha, me ganaste. Bueno, sí, pues se entiende porque es una Masha que tiene 123 de speed base y seguramente tiene pues un montón de subestats de speed. Váyanse carajo todos ya. Todos. Pues sí, todos. No, ahora sí todos. Ah, ¿me arriesgo para congelar o les meto el skill 2 nada más y ya? Porque si es así, quizás lo mate, pero ya. Para más placer voy a intentar primero congelar ya. Ojalá que sí. Ya, menos mal que dos fueron congelados. No me importa que hagas esa payasada. Y muéranse todos acá, por supuesto. Menos nada por no. Puesto que esta porquería... Ay, carajo, este imbécil no murió. ¿En serio? Ahora capaz me rompe defensa en Alicia. Ok, menos mal que no lo hizo. Puesto que si no, me mataba. Y esto me iba a tomar mucho más tiempo. Y justo esta defensa es muy vulnerable a defensas, digo, ataques que sean de agua. Ejemplo, Alicia. Ya que aquí mínimo debería estar, pues, quizás el tipo este de Taranis en lugar de Belenus. Pero no sé, pues, el tipo este quizás está muy loquito. Ahora sí, se mueren todos. Con certeza también el abuelo. Digo, el acá. Pues sí. Oye, sinceramente sí que está jodido subir en este momento a G3. Bueno, al menos en este momento que estoy grabando. Puesto que puras defensas con un montón de gordas estoy encontrando. Oye, las gordas, por lo que veo, están de moda, ¿no? Acá se morirán todos, no lo creo. Pues sí, vamos, el ladril. Hazme un turno extra como siempre. A ver. No, tú. Uno, dos. Qué milagro. Este imbécil en defensa siempre me hace un cochino turno extra. Bueno, tú. Aunque quizás debí silenciarte a ti, ¿no? A ver. Muérete, desgraciado. Ah, ah, ah. Ay. De hecho, menos mal que congela el monito. Si no, si no, estaba jodido. No llegaba nunca con el tipo este a silenciar al ladril. Y pues ya se iba todo al carajo, ¿no? Y es así como el Federico se aburre de hacer arena. Bueno, de hecho, sí tengo que hacer bastante arena. Porque si no, nunca llego a comprar toda esta basura de acá. Porque ya lo sabes, mi invocación será para este fin de mes. A ver cuántos tengo. Casi, casi llego a los 400. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a esta tipa que ya sabes que no requiere casi nada de taza crítica. Bueno, y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!